Chocoloba a veces me lo llegué a topar en diferentes ocasiones, Eddie, ya con los demás, George casi nunca, casi nunca me lo topaba, porque siempre andaban de fiesta ellos y yo no era tanto de salir de así de antro como ellos, de antro. Bueno, ahorita vamos a entrar en detalle de eso, porque luego ahí hubo un comentario ahí que se molestaron por lo que dijo Pelón, pero yo te voy a preguntar, ¿tú viste entonces en todos los escandalitos de los Acábatelo, de lo del carro, cuando salieron de viaje o no sé qué, que andaban en un carro y que les quisieron voltear el carro y que se pelearon y que Chocolob y que no sé qué? Bueno, eso no, eso no me tocó y eso no sabía, ¿no? Sí, de un escandalito del carro que a los fans no sé qué le dijeron y se pelearon y que Chocolob fue el que les rayó la madre. Ah, bueno, creo que sí, Chocolob una vez me lo contó. Sí, ¿no? Sí, pero fue porque creo que lo habían jalado o algo le hicieron. Iban adentro de un carro. Sí, algo así, pero no me acuerdo cómo me lo contó. O sea, tú no estabas ahí en ese escandalito. No, o sea, sí me lo contaron, o sea, ahorita que estoy recordando, o sea, sí me llegaron a contar, pero no recuerdo bien, pero algo sí les hicieron a ellos, pues Chocolob es de Mecha Corta también, o sea, no se deja y así se encendió. Para que veas que me sé todas las historias. A ver, ¿qué te sabes, Mías? Oye, y luego lo de los pleitazos, ¿te tocó también a ti verlos? Los pleitazos entre Chocolob y Sotelo y entre George y no sé quién y... Ah, sí, eso sí. Y fíjate que cuando hubo ese pleito de que se agarraron en el estudio. Afuera del estudio. No, adentro. Primero en el estudio y luego afuera. Adentro, ajá. Yo iba en ese entonces, yo ya había vuelto a entrar, pero no de chicken, había entrado de... De Luis Miguel. Ajá. Y eran temporaditas que, bueno, cortecitos en los que yo entraba. Y en ese rato yo me había ido a Camerinos y yo escuchaba mucho borlote, bla, bla, bla. Regresé y ya estaba todo el borlote ahí de que no, sepárenlos y no sé qué. Porque se habían agarrado. ¿Y por qué fue? ¿Fue por Marina? Por Sotelo. Por Marina Sotelo que andaba con Chocolobo, anduvieron o quisieron andar y que Alejandro no quería. Pues, no sé, pregúntale a ellos. Ese ya es tema de ellos. Ajá, sí sabes. Yo no me quiero meter. Ajá. Yo no me quiero meter en eso. Está bien sabroso el chisme, ¿a poco no? Pero no me quiero meter, a lo mejor a ellos pregúntales bien. Que vengan. Que vengan. Ajá, mira. Por eso no quieren venir. Porque les da miedo que les pregunten todas las historias. Oye, entonces, ¿tú viste todo ese? ¿Y qué hacías? ¿Te metías en el lío o no? Aunque fueran amigos tuyos, decías, mejor no formo parte de esto. No, yo nunca me quise meter en problemas. ¿Yo para qué me quiero meter en problemas? Yo tenía a los míos. O sea, ¿yo para qué quiero tener más problemas? Y si los veías, es como que, ay, otra vez.